Hola, chicas, buenos días. Hoy es la sesión número 3 de esta segunda semana de trabajo. En esta ocasión también va a ser un video, porque como les comentaba, estamos preparando todo nuestro terreno para empezar a escribir nuestro ensayo. Y entonces la indicación del día de hoy es que el alumno explique en por lo menos 10 renglones de su libreta o su cuaderno la siguiente pregunta. Pon atención, en esta ocasión nos vamos a poner a pensar sobre lo que vamos a plantear en esa respuesta que vamos a darle a esa pregunta, ¿ok? La pregunta es así. ¿Cuál es el problema que presenta el tema que eligió? ¿Ok? Bien, tengo que pensar, tengo que analizar y tengo que sacar una respuesta de por lo menos 10 renglones para que la maestra pueda ver que yo sí me puse a pensar, que yo sí analicé mi tema y que lo elegí porque me gustó de verdad y porque me interesa, no nada más para acabar la tarea. ¿Bien? Ok, ¿cómo le puedo hacer? Bien, vamos a seguir con el tema que yo les decía, por ejemplo, el de las vacunas. Voy a pensar cuál es el problema. Puede haber muchos problemas y podemos abordar el tema de muchas maneras. ¿Ok? Por ejemplo, la primera, ¿cuál podría ser? Bueno, podría decir, ¿cuál es el problema, el principal problema de ese tema? Pues la enfermedad, ¿ok? Voy a explicar, bueno, que es una enfermedad que se presentó desde cuándo, dónde surgió, qué es lo que ocasiona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O también, por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es el problema? Que algunas personas dicen que no se van a poner la vacuna. Bueno, a lo mejor yo voy a elegir ese tema y yo voy a redactar. Algunas personas dicen que no se quieren poner la vacuna porque esto, esto y esto, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto. ¿Ok? Bien. Otro problema que yo podía abordar de ese tema, por ejemplo, que no hay vacunas suficientes para todos, entonces podríamos redactar sobre eso. ¿Ok? Si yo elegí otro tema, por ejemplo, de la pandemia, o sea, de la enfermedad como tal, no de la vacuna, podríamos decir, ¿cuál es el principal problema? Bueno, pues que es una enfermedad que presenta estos síntomas y que es mortal, si se combina con algunas otras enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero también podemos elegir otro problema. Podríamos decir que el problema, pues, en sí no es la enfermedad, si no, o sea, sí, ¿verdad? Pero a lo mejor otro tipo de problema o otra forma de abordarlo sería que la gente no entendemos cómo nos vamos a cuidar, que nos salgamos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es importante que el tema que tú hayas elegido lo pienses bien, pienses de qué manera quieres abordarlo, porque es importante, acuérdate que lo que tú vas a hacer ahorita es dar tu opinión, es elegir el tema, el problema, ¿ok? Y cómo vas a elegir el tema, pues, tú pensando y dando tu opinión sobre ese problema. Pero más adelante hay que escribir realmente una opinión, ¿qué piensas tú de ese tema? ¿Ok? ¿Y por qué lo piensas de esa manera? Porque se supone que ya cuando avanzamos un poquito más, vamos a ver que nosotros ya investigamos. Ahorita estamos iniciando. ¿Ok? Entonces, piensa bien cuál es el problema que tú vas a plantear del tema que elegiste y redacta esos 10 renglones de tu librata. ¿Ok? Es mínimo 10 renglones. Si tú puedes redactar más, está súper bien. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vemos el día de mañana para seguir con nuestro proyecto. Espero que estén bien, que descansen y recuerden cuidarse mucho. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana. Bye.